¿Qué es la programación reactiva? Bueno, lo que tenemos que dar claro es que si hacemos programación reactiva estamos cambiando el paradigma de programación y lo más complicado es que tenemos que cambiar nuestra forma de programar, es distinta la forma de pensar y la forma de programar ¿vale? Entonces, se basa en tres grandes principios el primero es que la programación reactiva se basa en flujos de datos ¿vale? se basa en flujos de datos y esto es similar a cuando manejáis un string en Java ¿vale? tenemos flujo de datos ¿vale? frente a la programación, por ejemplo, en creativa que lo que tenemos son colecciones o listas ¿vale? Entonces, yo que voy a tener una serie de datos que vienen a lo largo del tiempo y finalmente me va a venir una señal de que este flujo se va a cerrar, cuando el flujo se cierra me manda señal de cierre es posible que a veces el flujo se cierra sin llegar datos o es posible que en un momento dado este flujo de un error entonces, se va a basar en flujos de datos ¿vale? Luego, es una programación funcional ¿vale? es una programación funcional ¿vale? es una programación funcional lo voy a procesar y me va a dar un resultado ¿vale? y eso siempre ocurre igual dado el mismo dato de entrada va a dar el mismo resultado siempre ¿por qué? porque como no tiene estado no puede cambiar su resultado siempre, solo depende de la entrada que son los argumentos ¿vale? y esto, fijaros, está en contraposición con lo que es programación entre objetos que es distinto la programación entre objetos que pertenece a la programación imperativa dices precisamente lo que maneja son estados entonces un método de un objeto que tú estabas programando entre objetos ¿qué hace ese método? altera los atributos creo que hemos dicho si no, no tienes cohesión entonces, si el método altera los atributos ¿qué significa? que tiene estado y por lo tanto los métodos lo que hacen es alterar el estado es distinto a una operación funcional que es tenemos funciones que reciben unos argumentos y dan un resultado que no tienen estado y por lo tanto el resultado solo depende del argumento si tú le das el mismo argumento dará el mismo resultado eso no se puede alterar ¿lo veis? si hacéis programación funcional dentro de programación entre objetos decimos que tienes falta de cohesión que es extraño eso ¿lo veis? y aquí lo que debemos hacer es programación funcional sin estado ¿qué es lo que se busca? evidentemente ¿cuál va a ser el estado de mi sistema? las bases de datos es el estado pero el resto es programación sin funcional sin estado ¿ves la diferencia? todo esto aquí lleva a que lo que se entiende ahora es paralelizar es decir si empieza a haber una carga muy alta es muy fácil paralelizar esto porque como no depende de estados si yo aquí tengo un flujo demasiado denso lo que puedo hacer es empezar a repartir entre máquinas como no depende de estado puedo replicar todas procesas en paralelo y el resultado siempre es el mismo frente a que si un objeto de Java se ve con problemas no podemos replicar porque tenemos estado y esto ya es complicado paralelizar esto ¿ve la diferencia? se está tendiendo a este tipo de programación la reactiva ¿vale? y el tercer gran principio es que es una programación asíncrona ¿eh? asíncrona pasada normalmente se basa en el patrón observador o publicador cuando utilizamos la función lambda ¿vale? entonces se basa en este patrón frente que es la oposición sería una programación síncrona ¿eh? la diferencia es que la programación síncrona que la hemos hecho siempre es bloqueante tú haces una llamada a una función de otro objeto y hasta que ese método no termina no te devuelve el control ¿vale? y eso es una programación síncrona o bloqueante y ahora ya no funcionamos así son llamadas asíncronas yo hago una petición esta petición ya se resolverá y cuando se resuelva me mandará un evento o ya veremos cómo nos sincronizamos ¿vale? claro, esto me cambia estos tres principios son los que se basa la programación reactiva flujos de datos programación funcional y programación asíncrona ¿vale? para entender bien lo de síncrona es lo que estoy acostumbrado a hacer yo hago un algoritmo que es lo normal que dentro de mi algoritmo tengo una llamada a un método de otro objeto ¿vale? yo hago la llamada y en ese momento mi algoritmo se queda bloqueado bloqueado hasta que este método resuelva lo que tenga que resolver y me devuelva el control y yo en este momento continúo lo que hemos programado siempre ¿no? de la programación imperativa ¿qué tendré aquí? pues evidentemente puedo tener un bucle for una condición if hago mi algoritmo y yo evoluciono ¿vale? si este método de este objeto llama a otro método de otro objeto se repite el proceso él llama y en el momento voy a hacer la llamada este se queda bloqueado no sigue ejecutándose este se ejecuta y cuando termina devuelve el control con un resultado lo que fuera este procesa y hace otra llamada y se repite se vuelve a quedar aquí bloqueado exactamente este hace su proceso y retorna aquí ¿vale? ejecuta parte del algoritmo y vuelve a llamar a otro método se ejecuta retorna y finalmente llama al último procesa y cuando ya termina todo el proceso él devuelve el control lo que hemos hecho siempre ¿vale? evidentemente esto va muy bien cuando manejábamos todo el código dentro de memoria es decir yo hago mi algoritmo está compilado está todo en memoria eso es relativamente rápido y como es tan rápido paralizar esto en un momento dado podía no compensar porque paralizar era muy complicado paralizar significa manejar hilos preparar la paralización de los procesos decidir cómo y eso era una programación que era demasiado complicada lo puedes hacer pero hay que tener una experiencia muy alta ¿vale? ¿qué ocurre? ¿cómo está evolucionando el sistema? se evoluciona hacia microservicios cada vez hay más servicios en la nube y entonces los tiempos de las llamadas cada vez son más son lentos entonces yo no puedo hacer una llamada a un API REST desde otro API REST y esperar que yo me bloque hasta que este me conteste porque estamos hablando de tiempos a lo mejor de medio segundo de respuesta y aunque la red cada vez es más rápido pero son esperas que no son no son pausiones no son convenientes ¿lo veis? entonces pasamos a una programación asíncrona y aquí empieza el problema porque es mucho más complejo de tal manera que yo ya voy a hacer llamadas asíncronas y cuando yo empiezo a hacer llamadas asíncronas todo es asíncrono ¿vale? no podemos romper este aspecto yo no puedo programar algo asíncrono mezclado con asíncrono como diciendo al final lo vamos a liar tenéis que pensar y dice vale son llamadas asíncronas ¿vale? ¿qué va a ocurrir? que evidentemente este método tiene que preparar y preparar es vale yo tengo que lanzar en paralelo a lo mejor tres llamadas que son tres llamadas pues a base de datos u otro API REST llamadas que las tengo que hacer asíncronamente y digo vale pues lo que hago aquí es llamo a este método de otro objeto y me devuelve el control pero me devuelve el control inmediatamente en muy pequeño tiempo ¿lo veis? entonces dices ¿pero en esta llamada se ha resuelto la petición? no lo que te han hecho es es como una petición de que se haga una funcionalidad y me devuelve el control y yo ahora sigo ejecutando por lo tanto cuando yo sigo ejecutando en este punto no se ha terminado este proceso dice vale pues ya me mandarán un evento cuando el proceso se termine pues a veces se llama aprobación por eventos ¿vale? ¿qué hace este a su vez? dice vale yo no tengo que comunicarme con nadie me voy a poner a ejecutar mi proceso ¿vale? y cuando termine te lanzo el evento que ha finalizado ¿vale? ¿qué ocurre? que una vez que he preparado este puedo preparar el siguiente y aquí estamos hablando de tiempos muy pequeños y tengo que preparar el siguiente que es otra llamada otra API Res ya he preparado la llamada me devuelve el control y ya me quedo esperando que estos terminen pero ¿qué vale la ventaja? que este y este ya se están ejecutando en paralelo por lo tanto si yo tengo que hacer tres llamadas a tres microservicios las hago simultáneamente las tres llamadas ¿vale? y ya no es como antes que tenemos que esperar uno, otro y otro para poder seguir funcionando no lo hago en paralelo entonces esta llamada funciona en paralelo esta aquí ocurre lo mismo cuando termine me mandará un evento que ha finalizado yo no sé lo que va a tardar cada una esta puede tardar más que esta o al revés incluso esto es indeterminado depende del momento que haga la llamada o puede tardar más o puede tardar menos ¿vale? y en este caso preparo una tercera llamada que es el Async 4 entonces estas tres llamadas se van a hacer en paralelo cada una de ellas que termine me mandará el evento que ha terminado ¿vale? inicialmente que yo necesito a veces sincronizar es decir yo no puedo lanzar la llamada 5 hasta que la 2 3 y 4 haya finalizado puede haber dependencias de sincronismo es decir necesito que esta termine para que esta pueda lanzarse cuando estas tres se hayan terminado pero eso no significa que yo no pueda hacerlo antes la petición y fijaros que en este momento cuando yo haya preparado una, dos y tres también preparo esta ¿lo ves como la preparo? y la dejo preparada yo he hecho la petición y le he puesto la condición de que necesitas terminar estas tres como yo ya he preparado todo lo que yo tenía que preparar ya devuelvo el control devuelvo el control cuando yo ya he preparado lo mío y veis que devuelvo el control y en este momento este ya puede continuar haciendo más cosas ¿vale? yo he puesto tiempos aquí porque tengo un problema de espacio pero hacer la idea que esto de aquí es espacio muy pequeño de tiempo ¿eh? muy pequeño ¿vale? pero necesito mostrarlo ¿no? gráficamente ¿vale? entonces tú que dejas este preparado y dice vale, mira te dejo preparado pero la condición es que hasta que estos tres no se completen tú no te pongas a funcionar porque dependes de datos de estos de aquí pero yo lo dejo preparado que es lo importante y yo ya he devuelto el control de forma automática cuando este revuelva el control este dice que ha terminado y este dice que ha terminado ya puedo decirle a este ahora ya sé que puedes empezar ¿lo veis? este se ejecuta devuelves el control y en este momento ves que ya ha terminado toda su funcionalidad y yo a su vez digo que yo ya me he completado también ¿lo veis? entonces ahora tenemos dos puntos hago una llamada haces prepara lo que tengas que preparar de sincronismo y me devuelves el control y al cabo del tiempo me dice que has terminado vale esto hay que unirlo a que son flujos de datos que a veces yo hago una petición y me empieza a escribir un dato luego me escupe otro dato me cumple nuestro dato me escupe otro dato y finalmente dice ya no llega nada más porque me ha llegado esta señal de que el flujo se ha completado del todo puede haber llamadas que nunca se completan son eternas puede ser que tú hagas una llamada e infinitamente este devuelve el control siempre va devolviendo flujos nunca se acaba vale por ejemplo imaginaros que hacéis a la típica aplicación de que tenéis una flota de coches y lo queréis localizar en el espacio vale tú que haces dice vale yo pongo un software en cada coche de tal manera que cuando detectes que se mueva 15 metros porque no voy a saturar la red mandas un mensaje que mi nueva posición cuando me hayas bajado por lo menos 15 o 20 metros o 100 metros lo que tú decidas entonces el software del cliente que está en el coche hasta que no detecta un desplazamiento por lo menos de 100 metros no te manda su nueva ubicación eso que sería un flujo infinito vale hasta ahora ¿cómo lo podemos resolver? con sockets o al revés con un pull activo el servidor le pregunta de vez en cuando al coche ¿dónde estás? y el coche contesta estoy en tal posición y la apunta pero al final estás creando un tránsito que es innecesario si el coche no se mueve para que va a estar informado donde está ¿entendéis la diferencia? entonces puede haber flujos infinitos puede haber flujos que no depende de la aplicación que estás haciendo ¿vale? entonces se basa en esos tres principios ¿eh? flujos de datos que pueden completarse programación funcional que solo depende de los argumentos con lo cual la replicación es muy fácil y el paralelismo es muy fácil y lo puedo hacer por debajo del sistema transparente a ti por lo cual a ti te ha quitado ese ruido ¿vale? y es programación asíncrona normalmente basado en el patrón publicador porque se está apostando lo ven de principios frente a lo que solíamos hacer que era una programación manejábamos listas o colecciones manejábamos programación en tal objetos que es imperativa o manejábamos llamadas síncronas o bloqueantes evidentemente depurar esto es más complicado depurar esto es más complicado todo es más complicado porque ahora ya se va a tender y dice bueno porque ya el precio se puede pagar ¿por qué? porque el paralelismo que era lo más complicado se lo come el sistema no tú tú como programador no ves el paralelismo por ningún sitio pero el sistema es muy fácil y te replica en la nube sin que tú te enteres por lo tanto ese ruido me lo ha quitado y encima cada vez se está apostando más a microservicios y todo en la nube hasta el final se impera este tipo de funcionalidad ¿vale? evidentemente la programación reactiva al final no es que sea un lenguaje no es un lenguaje es un paradigma de programación ¿qué han hecho? que normalmente no se basa en ningún lenguaje se basa en proyectos entonces dice vale hay varios proyectos que te lo resuelven entonces este es tiene bastante es bastante conocido que es el reactiv x no sé si lo conocéis ¿qué hace? pues implementa una librería para cada lenguaje para que pueda ser compatible pero en definitiva la programación reactiva es un concepto es un paradigma que puede ser utilizado en muchos lenguajes evidentemente si lo haces para javascript es rxjs que es el que utilizamos en angular nosotros ¿vale? digamos que en angular todos lo sacamos de aquí de rxjs los observadores y todo este paradigma ¿vale? para java tenemos su versión rxjava que es la versión de java para .net tiene su versión si tú aprendes a manejar esto evidentemente luego cambiar de lenguaje simplemente tienes que adaptarte vale en este lenguaje ¿cómo se hace? conceptualmente lo que yo sé hacer pero siempre eso es más fácil que no empezar otra vez a pensar en cómo lo voy a hacer ¿entendéis? nosotros nos hemos apoyado en rxjs que es la que utilizamos en java en angular perdón pero en sprint nos apoyamos en otro proyecto que es el proyecto de este reactor que está basado porque está hecho con el equipo de rxjava el equipo que hizo esta librería ha hecho reactor y sprint 5 se basa en este proyecto ¿vale? lo típico la experiencia le han dado un impulso más ¿vale? se apoya en este proyecto que aquí tiene las referencias proyecto reactor la referencia y este es el app ¿vale? ¿qué va a cambiar? evidentemente me cambian las clases es decir aquí se llaman de una manera aquí se llaman de otra lo que no me cambian son los conceptos los tengo ahí prácticamente todos los mismos verás que a unos es un poquito más potente que otros se plantean cosas distintas pero al final escoge una librería te adaptas y ya las habéis utilizado ¿vale? entonces el proyecto reactor porque este es el de angular y ahora no lo vamos a ver esto lo que vais a utilizar lo habéis utilizado directamente vosotros sin verlo ¿no? cuando habéis importado el HTTP son de estas librerías cuando manejáis un observador son de estas librerías ¿vale? entonces en en Spring que es a partir del Spring 5 se basa en este proyecto ¿vale? ¿en qué se basa? en dos clases dos clases la que llaman Mono la que llaman Flux bueno, se basa en Más pero estos son mis flujos de datos que yo voy a basar todo en mis flujos de datos entonces manejo un flujo que llamo Mono cuando es tengo un dato y se completa o simplemente se me completa o simplemente me da un error o me da un dato y luego me da un error y no consigue completarse ¿vale? entonces esto es un Mono y podemos contemplar estas cuatro situaciones ¿vale? evidentemente lo normal son las dos primeras es decir que tú ya accedas a base de datos es raro que dé un error pero puede darlo y lo tenemos que contemplar ¿qué hacemos? ¿vale? y maneja lo que llamamos las clases Flux que es son prácticamente la misma ¿no? la diferencia es que es un flujo de cero a n elementos este es de cero a un elemento y este es de cero a n elementos este que puede dar una serie en determinado de elementos separados en el tiempo no sabemos cuándo y finalmente se puede se completa se completa o podría ser un flujo vacío directamente se me completa sin darme ningún elemento o me empiezo a dar elementos y un momento dado de error o si había dado ningún elemento me da error y estas son mis cuatro posibles situaciones ¿vale? que manejamos la clase Mono y la clase Flux ¿vale? a ver esto de aquí abajo es muy importante y es los métodos que devuelven un tipo publicador un publicador es es el patrón observer estos son los estos son publicadores ¿vale? entonces nos vamos a suscribir a ellos o no es no deberían suscribirse es decir suscribirse es como me suscribo o hago un blog en una manera de suscribirse es un blog es bloquearlo hasta que finalice esto realmente es suscribirse ¿vale? entonces nosotros no nos debemos suscribir si te ves haciendo un suscribe vas mal porque acabas de romper la cadena lo que te hice porque ello podría romper la cadena del publicador y dice pero entonces puedo suscribir me dice si eres un probador muy avanzado puedes suscribirte y generar a su vez otro publicador porque la funcionalidad que tú quieres es tan complicada que esta librería no me lo dan y te toca hacerlo aquí a mano pero ahí no vamos a llegar jamás por lo tanto en vuestro caso nunca suscribáis ¿vale? entonces dice pero entonces ¿quién se suscribe? el componente que está en Angular es el único que se va a suscribir ¿se acordáis en la cadena? ¿de quién se suscribe? el componente de Angular solo ese componente que está al lado de la vista el resto no nos suscribimos recibo un publicador y yo devuelvo un publicador ¿con qué filosofía? con programación funcional yo recojo un publicador que al final aquí estoy recogiendo un flujo de datos yo no tengo estados yo proceso este flujo y lo escupo pero yo no tengo estado y dices ¿dónde está el estado? en las bases de datos la base de datos es el único que tiene estado y por eso son las bases de datos el resto me como los estados por el camino entonces ¿ahora qué voy a hacer? no utilizaré atributos solamente utilizo los argumentos y variables locales ¿vale? para intentar eliminar el estado ¿lo entendéis? entonces para mí será muy fácil replicarme porque si yo me saturo tú das órdenes a tu hospedaje y dices oye cuando haya tanto flujo empieza a partirme empieza a replicarme nodos porque como no tiene estado se replica con mucha facilidad cuando baja la carga me elimina el nodo sin ningún problema ¿lo veis? ¿vale? entonces tenemos que cambiar ¿eh? la filosofía de hecho si estáis atento en intelligent cuando suscribís te aparece un warning y si pones el ratón encima del warning te dice este mensaje exactamente en inglés te estás haciendo algo extraño no deberías suscribirte porque si no rompen la cadena ¿vale? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer tenéis que pensar esa mentalidad yo recibo un publicador devuelve un publicador y esto van a ser mi programación funcional yo recibo un dato y devuelve un dato ¿vale? y tienes que empezar así a pensar de manera funcional no por estados y os he puesto la alternativa esto sería la programación síncrona de toda la vida ¿vale? y este es va a ser la programación asíncrona ¿eh? ahora perdón programación síncrona bloqueante y esta es la programación reactiva ¿vale? entonces un método ¿cómo sería? a mí me pasa un atributo que es un string y te pide que devuelvas un big decimal ¿no? ¿tú qué harías? cojo el string lo proceso monto un objeto y lo devuelvo es lo que hemos hecho siempre esto es una llamada bloqueante el que llama este método se queda bloqueado hasta que tú termines cuando tú le das la solución él coge esta solución y la procesa se continúa ¿lo entendéis? es una aprobación sin rona lo que habéis hecho hasta ahora ahora ya te obliga a cambiar dice no, no, no yo qué voy a recibir voy a recibir un publicador ¿y cuál es mi publicador? o un mono o un flux por lo tanto yo no recibo un string recibo un mono de un string dice pero entonces ¿esto qué es exactamente? un publicador yo aquí dentro tengo el valor del string lo tengo no no y eso es muy importante yo aquí no tengo el valor del string y esto es lo más importante tengo la referencia de un publicador que a lo largo del tiempo aparecerá un string pero no en este instante en el futuro va a aparecer el string y esto es lo que tenéis que pensar que yo aquí no lo tengo ¿y cuándo me va a venir este string? pues te voy a llegar dentro de medio segundo o dentro de dos segundos ¿ve la diferencia? porque este publicador ha podido ser la llamada a un API REST yo estoy en mi API REST y ese publicador viene de un rastro que ha sido una llamada a un API REST que me la han devuelto y por lo tanto hasta que ese API REST no se resuelva yo no tengo este dato ¿y cuándo se va a resolver? pues no lo sé depende de la nube depende del tráfico depende de lo saturado que esté ese servidor ¿entendéis? y esto es lo más importante es que es un matriz que solo cambia que pones aquí mono que ya ya pero cambia la forma de pensar aquí tengo un valor y aquí tengo un publicador que significa que en un momento dado llegará el dato vale y claro dice entonces aquí yo tengo que coger este dato string y devolver un bidecimal pero dices pero no lo puedo hacer porque no tengo el dato ¿entendéis? entonces se hace lo que es una programación de un evento y decir vale yo que me voy a apoyar en los métodos de esta clase mono porque si esto lo tengo que hacer a mano se me complicaría ¿cómo lo haríamos a mano? y fijaros si lo quiero hacer a mano lo he tachado porque no lo hagáis yo tendría que coger y dice vale yo cojo y me tendría entonces que suscribir a este publicador y cuando me suscribo y en un momento dado llegará el dato y cuando llegue el dato ya lo puedo procesar ¿lo veis? pero claro dice ya pero si yo quiero funcionar asíncrono tendré que devolver una sincronía entonces ¿qué es lo que devuelvo exactamente? vale pues tienes que hacer una llamada esto es una llamada asíncrona esta lo veis ¿no? esto es una llamada asíncrona realmente cuando tú en Angular te suscribes es una llamada asíncrona el código sigue abajo ¿lo habéis visto? ¿no? entonces realmente es una llamada asíncrona y dices ya pero si yo aquí tengo un publicador tengo que devolver un publicador porque si no rompo la cadena entonces ¿qué haces? que me suscribo y luego ¿de vuelvo qué? entonces me tengo que montar aquí un publicador yo mío propio lo tengo que crear el publicador actualizarlo así esto es como estaría por dentro realmente hecho pero esto de momento no lo hacemos hacer jamás porque la potencia de estas clases están muy bien hechas y yo competir con ellas es muy complicado o sabéis muy bien cómo funciona esto por dentro o esto no lo vamos a hacer porque tendríamos problema luego de paralizar todo esto ¿lo veis? entonces yo ¿qué voy a hacer? apoyarme en unos métodos que no rompen la cadena ¿vale? entonces veréis que tiene un método que es map map lo conocéis por string conocéis string de java ¿no? ¿qué hacía el map de string de java? lo que hacía era simplemente cambiar el tipo es decir hacer evolucionar un dato del flujo de datos pues esto es igual y dice vale cuando me llegue el dato que no me ha llegado ¿yo qué voy a hacer? voy a crear un new de bit decimal y lo pongo así porque este es rápido ¿no? esto lo entendéis ¿no? vale hago un new de lo que me llegue y ahora devuelvo y devuelvo este nuevo publicador y veis que lo que devuelvo es un publicador cuando yo devuelvo estoy devolviendo un bit decimal ¿hacer así? o hacer así no devuelvo devuelvo otro publicador que ya veremos cuando llegará ese dato y entonces ya le he pasado la cadena al siguiente ¿lo veis? y así tenemos que funcionar si nos concentramos en un método de esta manera luego enganchamos todo por integración y aunque hemos perdido la referencia funciona es como un poco magia pero para que nuestro cerebro no haga crack tenemos que concentrarnos en este aspecto es muy importante esto es yo recibo un publicador jamás me suscribo lo proceso y lo devuelvo vale y ahora le voy a preguntar ¿es una programación funcional? sí ¿por qué? ¿tiene estado esto? no ¿de qué dependen los argumentos? y lo devuelvo por lo tanto estoy programando de forma funcional si pasáis a esto un control de programación entre objetos te va a decir eh falta de coherencia ¿por qué no utilizas tus atributos? ¿entendéis? esta es una clase de Java que no cumple los principios de programación entre objetos pero bueno yo utilizo Java porque es mi lenguaje pero estoy programando de forma funcional no nos vamos locos evidentemente hay lenguajes orientados exclusivamente a la programación funcional pues sí los hay pues no significa y no puedo utilizar Java para hacerlo bien esto estoy programando de forma funcional correctamente ¿por qué va a funcionar? porque esto depende de estas clases que por debajo te implementan los hilos y te implementa el paralelismo que me vale también es decir ya no es como antes que antes era como tal paradigma es un lenguaje tal paradigma es un lenguaje es decir no está evolucionado y ahora con muchos lenguajes hacemos a la vez muchos paradigmas simultáneamente pero veis que esto rompe los principios que yo conté de cohesión ¿os acordáis? pero aquí me vale no significa que estemos programando mal simplemente sabemos lo que estamos haciendo ¿vale? repito esto se lleva por dentro pero no lo hagáis lo he tachado lo he puesto en warning porque bueno lo podríamos hacer esto aquí funcionaría relativamente bien pero no es el principio que yo quiero porque aquí liamos el código y esto es muy clarito muy sencillo de ver ¿eh? entonces las clases estas moneyflux tienen muchos métodos vale muchos estamos hablando pues no sé alrededor de 200 300 métodos un montón cuesta entender cada uno falta tener experiencia ¿vale? os he contado los 5 que principalmente es yo voy a manejar en el TPV y con estos 5 los vamos a apañar y si necesitáis uno más lo podemos buscar y utilizar ¿vale? y además abarca más que lo que buscaba era que abarca porque muchos son parecidos porque hay un map y hay muchos simulares parecidos a un map ¿vale? son 5 principios distintos entre ellos primero son los map que lo que busca lo que necesita es una función que es lo que llamamos una función de funciones landas de Java que por lo tanto recibe un tipo T y devuelve un tipo R ¿vale? es lo que busca un map recibe un tipo T y devuelve tipo R cualquier cosa recibe devuelve cualquier cosa ¿vale? es decir tiene un flujo de entrada de elementos tipo T y tú devuelves un flujo de salida de elementos tipo R y tú lo que haces es transformarte en R ¿vale? y nos tenemos que concentrar en eso ¿vale? el primero ya lo hemos visto que por ejemplo es recibo un string y yo devuelvo un bit decimal ¿ok? o aquí por ejemplo imagínate recibes un string y yo devuelvo un bit decimal que le voy a meter a todos 99 céntimos y lo puedo programar ¿vale? pues me llega un string yo el string le concateno los 99 céntimos y lo devuelvo con un bit decimal que tiene 99 céntimos ¿vale? ¿veis que he puesto esto de aquí delante y lo he puesto sin negrita ¿por qué? porque es una manera de crear publicadores de manera rápida entonces este me crea un publicador de tipo mono que solo tiene un contenido que es el contenido de string 10 normalmente esto no lo hacemos así ¿cuál va a ser mi principio de un publicador? una llamada a mi repositorio esto va a ser lo normal en el TPV yo llamo al repositorio a mis bases de datos hago una búsqueda y que te vuelve en un flujo un publicador ya no me voy a devolver una lista como antes sino un publicador y yo sobre ese publicador lo voy a procesar pero bueno para hacer pura más rápida y entender estos métodos esta es la mejor manera me pongo un mono 10 lo pruebo esto a ver cómo funciona ¿qué estoy haciendo? probando un publicador realmente ¿lo veis? ¿vale? pero lo normal repito es esto de aquí abajo ya tenemos los map los map recordad que es recibo un ítem un flujo de tipo T y otra forma en tipo R y soporta cualquier tipo cualquier tipo de Java ¿vale? ahora tenemos los que son tipo filtro tipo filtro ¿qué significa un tipo filtro? que yo aquí lo que necesita es una función predicado que es yo te paso un tipo T y tú me devuelves si cumple el filtro o no lo cumple entonces me devuelves cierto o falso si me devuelves cierto permanece en el flujo si me devuelves falso yo lo quito del flujo entonces el concepto de que es un filtro igual que un stream entonces yo hago una búsqueda a base de datos que la he perfilado pero el perfilar de una manera digamos más detallada no podía hacerlo con una query ¿y qué lo hago? me monto en el camino un filtro para quitarme los cuatro que me sobran ¿lo veis? entonces esto es un filtro tenemos funciones map función filtro este siempre pide un predicado por lo tanto ¿qué significa? una condición yo le pongo punto filtro le dice vale dame n que es el filtro el flujo yo hago una condición y esta condición me dará cierto o falso ¿qué me está devolviendo? los valores pares se supone que tenemos un flujo de enteros y los que son pares los mantiene y los que son impares los elimina ¿lo veis? entonces tenemos los map y los filtro vale a veces queremos simplemente hacer funciones colaterales y no queremos alterar el flujo y es este tipo de métodos veréis que es do o algo ¿vale? y estos son simplemente consumidores te consume un tipo t pero yo no altero el flujo el flujo tal como lo recibo yo lo devuelvo pero hago un proceso intermedio ¿qué suele ser típico? de un log por ejemplo imagínate que quiero registrar todo lo que circula ¿no? entonces me hago un log entonces todo lo que circula por aquí dentro lo imprimo en una de ficheros de log para yo registrar lo que está pasando por ahí como una especie de sniffer ¿vale? entonces lo filtro y ya está entonces que devuelves lo mismo es decir llega un flujo 147813 y devuelve un flujo de 147813 ¿lo veis? entonces por eso pide un consumidor entonces tenéis que tener muy controlado las funciones lambda de java que es una función que es un predicador que es un consumidor ¿vale? lo repasáis en ese sentido ¿eh? evidentemente puede ocurrir que yo quiera alterar la simbología dice vale yo recibo yo recibo a lo mejor un 1 pero si recibo un valor negativo porque no soporto números negativos quiero provocar un error ¿y qué significa provocar un error? no significa que yo coja un flujo de estos y devuelva un flujo cuyo contenido es una excepción no, no, no si yo recibo un dato concreto quiero abortar el flujo y por lo tanto quiero mandar esta señal la señal de que el flujo queda abortado y que el flujo ya no funciona da un error y hay que abandonarlo ¿entendéis? que no lo mismo que yo meta aquí dentro un dato cuyo contenido es un error es distinto es distinto ¿eh? ¿vale? entonces ¿qué me pasa aquí? que en este caso si yo cojo un map y dices vale cojo ese y si no me gusta lanzo una excepción ¿lo veis? dice ya no te confundas no has abortado el flujo el flujo sigue continuando solo que un dato es una excepción ¿ve la diferencia? y yo no pretendo cambiar el tipo de dato porque se puede hacer ¿eh? tú puedes cambiar el tipo T y devuelves un tipo RUTAN-ECEPTIO que es una excepción ¿vale? pero sigue funcionando no entonces ¿qué necesito? este tipo de funciones que en este caso llaman que son biconsumidores te pasan dos referencias la del dato que esté y la referencia de la señal del flujo digamos entonces si algo no me gusta puedo coger esta referencia que es la señal del flujo y provocarle un error dice digo nuevo error le lanzo la excepción que te pide que le tienes que lanzar la excepción porque lo estás abortando y entonces el flujo se aborta y si te gusta lo que viene o no le pones un problema le dices vale a la señal retransmite el dato que es este n que me acaba de llegar este n de aquí me lo retransmites de tal manera que el 1 se retransmite el 4 se retransmite el 7 se aborta y dices y si se aborta el 7 llegará el 8 ya no me llegará se supone que si no hubieras abortado hubiera llegado el 8 pero a mi ya no me llega y el flujo ya no llega a nada entonces esto que devuelve 1,4 y abortas el flujo sería esta funcionalidad 1,4 y lo abortas y el resto ni me llega ni yo lo voy a devolver ve la diferencia vale y tenemos este tipo los que hacemos es necesitas un bi consumido y luego tenemos otras funcionalidades que me ayudan a completarlo por ejemplo este lo que hace es si el flujo el publicador llega vacío metemos un elemento por defecto es cámbiamelo el tipo de flujo si está vacío es decir si me llegase un flujo de esta manera este queda anulado y yo devuelvo un flujo de esta manera y este es mi valor por defecto para que no esté vacío lo veis bueno con estas 5 podemos empezar bien entonces ya es son los que llamamos para hacer preproceso de datos vale luego tenemos tanto en money o flux una serie de métodos que lo que hacemos es procesar de procesar flujos o sincronización de flujos pero ya procesamos flujos aquí procesas datos dentro de un flujo y aquí ya proceso un flujo como tal es distinto esas operaciones vale ahora tenemos más detalle porque no son triviales pues yo puedo concatenar flujos es decir imagínate que hago tres peticiones a tres bases de datos que tengo en la nube y lo que quiero hacer es que las bases de datos me van a empezar a devolver datos y yo quiero convertir esos tres flujos que son tres peticiones en un solo flujo porque representa lo mismo solamente que lo he repartido por lo mejor por paralizar las peticiones para que sea más rápido o lo que fuera vale entonces en ese caso lo que haríamos es una mezcla si te hago tres flujos en paralelo quiero que se entremezcle o puedes concatenar o puedes combinar hago dos peticiones y las dos peticiones las combino entre ellas y de ahí genero un nuevo flujo vale o también otro nivel esto es para sincronizar hago una llamada a un flujo cuando termine hago otro o el primero que llegue es el de proceso y el otro lo olvido intento hacer tres peticiones y solo proceso la primera que llegue y el resto me olvido van demasiado lentos o haces precondiciones cuando lleguen todos lanzo otra petición a otro sitio lo que tú veas vale y tienes funciones para sincronizar vale pero esto hay que verlo más despacio porque son muy complicadas entonces primero vamos a hacer una pequeña parada para que observéis el código lo encuesto un poquito y lo vais a tener que tocar entonces aquí tengo las funciones del código la que hemos mostrado la transparencia fijaros que a un flujo este es síncrono lo veis que lo marco aquí claramente síncrono asíncrono es el que daba el error o que no lo podamos hacer vale este es un flujo de de string que devuelve un flujo de decimales este tenía 0.99 este es el que buscaba los números pares este lo que hacía es simplemente simplemente hacía los logs lo que hacía era crear un log con todo lo que circula para ver qué es lo que está circulando por ese flujo vale cambiaba el tipo de señal y metía un elemento por defecto yo aquí recibo un flujo de enteros pero me podría llegar vacío si me llega un flujo vacío yo lo que hago es devolver un flujo que tiene un valor que es 0 por defecto este sería el valor por defecto si no me llega nada devuelvo un flujo con un 0 y si me llega algo es lo que yo lo remando vale pero ahora tengo que test tengo que probar esto tengo que hacer test y ahí llega mi segundo problema porque claro los test síncronos los sabemos hacer sin problemas ¿no? ¿os acordáis? claro los test asíncronos son más complicadillos ¿vale? entonces dices vale como yo me hago un test este es el test síncrono ¿vale? el test síncrono era muy fácil yo decía vale voy a probar este método estoy probando el primero que era síncrono que no nos despistemos este de aquí que es un método síncrono ¿cómo hacíamos el test? dice vale pues yo digo llamo al método ¿vale? le paso un valor que es un valor 10 de string ¿qué te tiene que devolver? un big decimal con el contenido 10 vale pues yo lo que hago es cojo este a ver estoy probando aquí me he liado así entonces cojo el big decimal 10 y lo comparo con lo que me devuelve el método si es lo mismo la comparación sale 0 ¿vale? entonces ¿por qué comparar así? porque esta comparación necesita saber si tienes margen de error y más cosas el tipo de decimal que quieres utilizar y demás los big decimal se compran así no se pueden comparar por el ecual de toda la vida ¿vale? entonces ¿qué estoy haciendo? veis que la prueba asíncrona es sencilla yo tengo un valor fijo llamo al método y si me devuelve lo mismo que yo se suponía que tenía que tener el método ha funcionado bien ¿os acordáis? vale ¿qué ocurre? que la prueba asíncrona es más complicado porque esto yo no lo puedo hacer porque yo llamo a este método y me devuelve un publicador y dice ya tengo un publicador y ahora ¿cómo voy a testear un publicador? ¿vale? entonces el proyecto me devuelve esta clase tiene esta clase que es un verificador de pasos ¿no? que este lo que hace es para poder probar publicadores con esto probamos publicadores ¿eh? y dices vale yo lo que hago es entonces en primer lugar creo un publicador ¿vale? creo un publicador en este caso estoy probando esta clase de aquí mono 90 que es este de aquí vamos a probar este primero que es yo paso un publicador que si está vacío me devuelve un publicador por el contenido cero y si está lleno lo deja pasar ¿lo veis? y lo voy a probar y digo ¿cómo lo voy a probar? y dice vale creo este método ¿no? bueno hago un new de la clase y llamo al método y le paso un publicador que está vacío ¿qué me tiene que devolver? ¿eh? un publicador con el contenido cero ¿verdad? ¿lo veis? entonces yo digo vale y se hace así creo el publicador que es este de aquí y entonces la conexión se organiza y ahora espero que a lo largo del tiempo ¿qué me tiene que devolver? un cero que es el contenido del flujo de datos pero entre este tiempo y este tiempo ¿cuánto ha pasado? pues lo que tenga que pasar ha podido pasar medio segundo depende de lo que tarda en funcionar esto ¿lo veis? entonces este me ayuda a poderlo probar y luego cuando ya llegue al cero ¿qué espero yo? que esté completado si no se completa y me llegan más datos esto no va bien porque si se tenía que haber completado ¿lo veis? entonces espero que se complete ¿y cómo acabo? verificando que esta secuencia va a ocurrir si esto lo tenéis que hacer con el pródigo tradicional es un lío porque yo me tendría que suscribir y en la suscripción probarlo y luego bloquear el test para que hasta que la suscripción no se finalice el test no termine es un poco lío complicado probarlo ¿lo veis? y no podemos hacer una ser a ser equa el test que te vuelve un publicador ¿y tú cómo comparas un publicador? tenemos que suscribir no hay ninguna solución ¿lo veis? entonces como para suscribirme es un lío utilizo esta clase y me ayuda mucho a montarlo otra vez ¿qué patrón está utilizado esta clase? un builder es que este nos sale por las orejas ahora mismo ¿vale? y que le daré más caña a Napao el año que viene es que aparece por todas partes ¿vale? por ejemplo aquí ahora ¿qué voy a hacer aquí? otro tipo de prueba le voy a mandar a este mismo método ¿lo veis? al mismo método voy a hacer otra prueba porque he hecho una prueba mandándole vacío bueno, voy a mandarle un 1 a ver qué pasa y dices vale creo el flujo pero en este caso le paso un flujo de 1 y ves que utilizo el mono just 1 ¿lo veis? entonces este me ayuda mucho a crear flujos de manera rápida que luego me ayuda mucho a hacer test o pruebas rápidas ¿vale? creo un flujo de 1 y de más si queréis que se parezca más a la realidad le podríamos poner un retraso en el tiempo yo muchas veces pongo retrasos en el tiempo es decir créanme 1 y ponme un delay de medio segundo a ver cómo reacciona mi sistema para realmente ponerle retrasos largos a ver cómo tu sistema evoluciona porque esto claro esto es muy rápido y al final el tiempo es mil o microsegundos le podemos poner aquí un delay de un tiempo ¿vale? para que se parezca más a la realidad entonces si yo creo esto ¿qué te tiene que devolver? el próximo que te tiene que devolver es un 1 porque en este caso como no está vacío te tiene que devolver un 1 que es lo que yo le mande ¿lo veis? entonces lo he completado y lo verifico ¿vale? o por ejemplo aquí este otro llamo al método y le paso un string de 10 bueno un flujo con un string de 10 ¿qué te tiene que devolver? un big decimal con el valor 10 ¿lo veis? luego que se complete y tal por ejemplo los flujos este es el que probamos este pasa de string a big decimal pero lo hace con un flux en lugar de un mono ¿vale? pasa de string a decimal con un mono ¿vale? pues fijaros creo el flujo y aquí lo he puesto más complicado creo el flujo ¿vale? y creo un flujo que es un intervalo de 10 milisegundos para darle como más apariencia real cada 10 segundos creo un valor en el tiempo ¿veis? que creo los valores en formato string y el intervalo este lo que te devuelve es primero un 0 en numérico luego un 1 y cada uno te lo devuelve cada 10 milisegundos yo le hago un map para convertir eso en numérico me devuelve el intervalo convertirlos a string string 0 string 1 string 2 ¿lo veis? a continuación claro tengo que esta prueba la podría hacer infinita pero digo bueno voy a hacerla con 5 si 5 funciona lo doy por bueno ¿vale? entonces cojo solamente 5 de este flujo ¿vale? llamo la prueba y tú dices vale ¿qué espero? espero primero que me dé el bit decimal de 0 después espero que me dé el bit decimal de 1 pero ¿cuánto tiempo ha pasado entre este y este? ¿cuánto tiempo ha pasado? lo sabemos ¿cuánto tiempo? 10 milisegundos porque lo he programado aquí pero fijaros que dices entonces lo he programado muy fácil aunque haya timbo por medio ¿lo veis? se lo come esta clase todo esto de verdad que intentar yo lo intenté y claro algo complicado es inviable ya te tiras aquí eternamente para probar ¿vale? luego yo le he mandado 5 en total ¿verdad? entonces tiene muchos métodos los seguimos viendo poco a poco otra es ahora espero 3 más pero no me interesa el contenido sé que van a llegar 3 más y no comparo el contenido y ya tenemos 2 más 3 5 después ya sí que espero completado ¿lo veis? y una vez completado me lo verificas y el prueba es de 3 ¿vale? bueno y ahí tenéis las clases tenéis que picarlo un poco para asentar esto ¿vale? y vamos viendo una parte sencilla vamos a ir luego complicando todo esto ¿vale? y entonces empezar a crear coger mi proyecto y decir venga lo primero voy a crear un método que recibe un flujo de enteros y devuelve un flujo de enteros pero sin ceros y lo que voy a hacer es eliminar los ceros me llegará un valor positivo negativo pero si llega un cero desaparece del flujo los ceros porque no me interesa ¿vale? ¿qué tenéis que hacer? primero el método que hace esta función que recibe un publicador y devuelve un publicador y luego un test que lo vais a probar metéis una secuencia sin ceros y veis que realmente funciona bien y le metéis un cero o varios ceros así te los elimina ¿vale? y aquí tenéis bueno se va a ir complicando ¿vale? pues al menos que todos hagamos el primero para que dices vale ya ha roto el hielo de cómo se hace el publicador venga ¿vale? 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 Gracias.